¡Suscríbete! Hola, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, Laura, la pregunta que nos surge en primer término es, a seis años del surgimiento, valga la redundancia, de ni una menos, ¿cuáles son los resultados, cuáles son las consecuencias, qué es lo que se ha logrado y qué es lo que todavía no se ha logrado y qué es todavía lo que uno debe, por lo cual las mujeres debemos luchar? Bueno, nosotras desde el observatorio, primero quería aclarar que hacemos como un análisis de medios gráficos digitales de todo el país para hacer un registro. Y en este registro que sacamos hace seis años, nosotras vimos que 1.717 femicidios fueron los que ocurrieron. O sea que, por más que el 2015 fue un hecho bisagra para nosotras, un quiebre en el cual se empezó en ese ni una menos a hablar masivamente de los femicidios y quizás de la violencia física en particular. Todavía estos hechos de violencia extrema siguen existiendo, pero como decía antes, el primer ni una menos fue muy importante porque fue un quiebre, se empezó a hablar en todos los hogares sobre lo que es la violencia machista. Y después con el correr de los años también pudimos lograr instalar otros temas en la agenda pública, tanto mediática como política, que tienen que ver con otras desigualdades que sufrimos las mujeres y también las disidencias sexuales. Como por ejemplo la desigualdad en el acceso al trabajo, la desigualdad en los salarios y un montón de otras violencias que sufrimos todos los días y que muchas veces estuvieron invisibilizadas. Y lo que nos falta, quizás este año se vio muchísimo más reflejado en la cuestión laboral y el cupo laboral travesti-trans, que también es muy importante. Necesitamos que esto se implemente no solamente dentro de la Administración Pública Nacional y en las provincias y municipalidades, sino también que las empresas privadas contraten a personas trans y travestis que quieran trabajar en sus espacios. Para terminar también con la discriminación, pero también para ponernos a pensar en cuáles son los derechos humanos que se están violando a no darles esos trabajos. Y también hay que pensar en la expectativa de vida que tienen las personas travestis y trans. Hoy en día estamos luchando y reclamando también por la aparición de Tehuel, que es un joven trans que fue a buscar un trabajo de forma informal, porque es de esa manera en que consiguen esos trabajos, y todavía a más de dos meses no aparece. Bueno, también estamos visibilizando esa lucha, que es algo que nos falta. Laura, ustedes han hecho una evaluación de hace seis años del surgimiento de Ni Una Menos, ¿no? El observatorio, ahora que sí nos ven, ha llegado a una conclusión, por lo menos al finalizar mayo de 2021, de que existe un femicidio cada 31 horas, ¿puede ser? Sí, tal cual. En estos seis años hubo 1.707 femicidios, desde nuestro análisis de los medios, lo cual nos da un femicidio cada 31 horas. Entre otras variables... Sí, perdón. No, 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 por favor, continúa. No, no, que entre otras variables que nosotras analizamos también en conjunto, para dar un contexto de cómo suceden los femicidios en Argentina, es que, en tanto, en el 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de las víctimas, que muchas veces comparten con su agresor, y este dato es importante tenerlo en conjunto, porque también el 64% de los femicidios en estos seis años fue cometido por parejas o exparejas. Y entre un 80 y un 90% ocurrieron a manos del círculo íntimo, a alguien del círculo íntimo, que no solamente son parejas o exparejas, sino también familiares y conocidos. Y esto rompe con el mito de que las mujeres estamos mucho más expuestas a la violencia en la calle, preferiblemente de noche, y a manos de una persona que no conocemos y que mucha gente todavía llama monstruos, y en realidad son lo que nosotras llamamos hijos sanos del patriarcado, quienes llevan al máximo extremo la violencia machista. Y estoy viendo algo acá, vos sabés que este programa, como ya te lo dije al comienzo, se llama ¿Dónde está la justicia? Y estoy viendo una cosa alarmadísima, a mi criterio me parece, somos todos, salvo Julián que es economista, Gustavo, Adrián y yo somos abogados, y en una de las evaluaciones que hacen, en cuanto al acceso a la justicia, de los 1.717 casos de femicidios, 290 hicieron denuncia previa nada más, y 163 tenían medidas judiciales. Realmente es para replantearse la justicia, ¿no? Ustedes, vos qué opinás, o en la actuación del Poder Judicial. Es tal cual, como vos decís, 2 de cada 10 víctimas en estos 6 años solamente hicieron al menos una denuncia, y una de cada 10 de estas víctimas tenía una medida de protección. Lo que nosotros decimos es que el análisis que hacemos es que falta, o sea, hay dos cosas que fallaron. Tanto el Poder Judicial, que claramente no tomó medidas de protección que fueran eficaces, y que aparte inspira muy poca confianza para que las víctimas puedan ir y denunciar. Nosotros entendemos que una persona que está en una situación de violencia de género está en una situación muy compleja, es un círculo donde es muy difícil salir, entonces animarse a denunciar ya es un paso muy importante y debe sentirse acompañada de esa persona por los agentes del Poder Judicial. En muchos de los casos, esa persona es re-victimizada, a veces no se le cree, se ejerce también violencia institucional de género hacia estas personas y terminan desistiendo de hacer las denuncias. Y también lo que vemos es que hay una falla en la perspectiva de género en las fuerzas de seguridad, que son la institución que tiene que velar por el control de esas medidas de protección y que estas mujeres no las asesinen. En los dos casos, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya una reforma judicial transfeminista que donde el Poder Judicial, jueces, fiscales, cualquier persona de esa institución, esté formada en perspectiva de género, que se aplique la ley Micaela, que el Poder Judicial está bastante reticente, ya hace bastante tiempo, está reticente a ser capacitado, porque dice que se quiere capacitar por sí mismo y de la manera que quiere, y eso nos deja medio en la deriva, porque si cada uno se capacita como quiere y elige de qué manera entender la violencia machista, es bastante complicado y no se pueden tomar medidas que sean efectivas. Y después, también necesitamos que las fuerzas de seguridad, aparte de que tengan una perspectiva de derechos humanos, porque sabemos que reprimen y nos violentan todo el tiempo, a mujeres, pero también a disidencias sexuales, necesitamos que tengan capaciciones perspectivas de género y que, sobre todo, también se rompan con estos pactos de complicidad dentro de la institución de seguridad, de las fuerzas de seguridad, donde también hay casos de feminicidios que pertenecen a nuestra gendarmería, a la policía, que son militares, y que, sin embargo, siguen teniendo, por ejemplo, un arma a disposición, aún teniendo una denuncia de violencia. Estamos hablando con Laura Osut, comunicadora social e integrante del equipo de comunicación del observatorio Ahora que sí nos ven. Me encanta ese título, Ahora que sí nos ven. ¿Cómo ven ustedes la actuación del recién creado Ministerio de la Mujer? Y de, bueno, no es exactamente el título del Ministerio. También que es incipiente, pero a la hora de los femicidios, a la hora de analizar los femicidios, ¿cómo ven ustedes la actuación de este Ministerio, de esta jurisdicción recién creada por el Gobierno actual? Nosotros vemos con alegría, digamos, celebramos la creación, tanto del Ministerio a nivel nacional, como del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, y como todas las secretarías, tanto provinciales como también municipales, que se fueron creando en estos últimos años. Es muy importante que exista esa instancia, no solamente por tener un Ministerio porque sí, sino para que se puedan poner temas en agenda que antes no se ponían. Vuelvo a decir, en el 2015 se hablaba de la violencia física. Hoy, por sorte, podemos hablar también de una desigualdad económica y de violencia económica hacia nosotras. Y sin el Ministerio también, y sin, por ejemplo, las áreas de género en economía, por ejemplo, que realizan estudios que tienen que ver con variables que se relacionan directamente con mujeres, pero también personas LGBTIQ+. Es imposible plantear políticas o coordinar y organizar políticas públicas que sean efectivas para reducir esas desigualdades. Creemos que ya la creación fue importante. Hay bastantes compañeras y militantes de sectores populares que vienen luchando hace muchos años en el movimiento feminista que están dentro del Ministerio y que están trabajando día a día en esto. Nosotras sabemos también que el tema de los femicidios, como otras desigualdades de género, o violencias y género, en realidad, son un fenómeno cultural que sea una cultura y una sociedad machista que va a llevar un tiempo poder ir reconstruyendo esas desigualdades y, por lo tanto, erradicar la violencia. No es algo de un día, no es que con la creación del Ministerio al otro día va a desaparecer la violencia de género. Creemos que es un primer gran paso. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta para realizar? ¿Cómo te va a escuchar lentamente para nosotros? Y digo nosotros, lo digo nosotres, sino los hombres de la mesa y en general. Nos es difícil muchas veces transmitir de cómo nos incorporamos a esta batalla que muy dignamente y con coraje dieron las mujeres en la Argentina y hacia el mundo, porque fue un puntapié en el cual nuestro país y los que militamos en causas del campo de la seguridad popular debemos estar orgullosos, orgullosas y orgullosas. ¿Se ha modificado algo desde el 3 de junio de 2015 a la fecha en lo que respecta a las víctimas de los femicidios? ¿Se modificó, en mi opinión? Yo creo que a todas nos empezó a hacer muchísimo más ruido cosas que por ahí antes teníamos naturalizadas o que habíamos visto desde chicas que fueron pasando, ¿no? Que esta cuestión de, por ejemplo, ocuparnos de las tareas de cuidado dentro de nuestros hogares, de cobrar menos que un varón por la misma tarea, o vernos sexualizadas o objetivadas dentro de los medios de comunicación. Esas cosas eran totalmente naturalizadas, invisibilizadas, y eso sí nos hizo, nos empezó a hacer ruido, me parece. Y después, respecto a lo que vos decías de los varones, me parece que esto es muy importante porque la cuestión de la adherencia de género también los involucra a los varones. Y los involucra porque muchos casos la ejercen y también porque por acción o por emisión también la reproducen. Y romper también con esos pactos machistas que a veces también son como imperceptibles o pensamos que es una pavada, por ejemplo, cuando se hacen chistes entre amigos, tanto hablando de una mujer como también burlándose de su par varón por alguna actitud que piensan que es femenina, por ejemplo, o cuando se pasa una foto de una mujer, una foto íntima en un grupo. Son distintas cuestiones que pudimos ir viendo durante estos años que hay varones que se empiezan a repreguntar si esas prácticas están bien, si hay que reproducirlas y lo que nosotras también decimos es que es mucho más valioso que vayan rompiendo esos pactos dentro de sus grupos que a que vayan en una marcha a acompañarlos. Como que cada uno también en esa lucha tiene que encontrar su espacio y su lugar y sin el compromiso de la sociedad entera, lo cual incluye mucho también a los varones, va a ser imposible poder deconstruir y erradicar la violencia de género. Muchas gracias Laura, te vamos a volver a llamar, hay muchas cosas más para hablar, hoy se aprobó un programa para abogados territoriales que atiendan a las mujeres víctimas de violencia y también hay otro programa Dando Vuelta que tiene que ver con justicia menstrual. Pero bueno, será motivo para otra charla contigo, así que te agradecemos muchísimo tu presencia. No, muchas gracias a usted. Gracias por estar. Hemos hablado con Laura Osu, comunicadora social e internante del observatorio Ahora que sí nos ven.